Gracias por acompañarnos y bienvenidos a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la prensa de África. Estoy lista para presentar en las noticias más destacadas de este miércoles 2 de junio. Comenzamos. En un discurso de 33 minutos, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no rindió cuentas de la gestión en sus dos años de gobierno. El mandatario apenas hizo una ligera mención sobre el trabajo realizado durante la pandemia y en materia de seguridad. Bukele llegó al Salón Azul de la Asamblea Legislativa rodeado de una veintena de militares y fue recibido entre aplausos por los parlamentarios en su mayoría del oficialismo. En el evento en el que por mandato de la Constitución de la República el presidente tiene que rendir cuentas sobre los dos años de su gestión en temas de inversión, economía, seguridad, salud y educación, se refirió a lo que él llamó los poderes fácticos. Nunca más vamos a regresar, expresó. Además dijo que esta oligarquía aún tiene mucho poder porque todavía controla el aparato ideológico del Estado. El trabajo de profesionales de la comunicación no pertenecientes al oficialismo y que daban cobertura al informe de Bukele fue limitado por miembros de Casa Presidencial y Asamblea Legislativa. La prensa no oficial fue colocada en el segundo nivel del Salón Azul instaladas en ese lugar bajo la coordinación de la Secretaría de Prensa de la Presidencia sin permitir que pudieran abordar a diputados, funcionarios o invitados especiales. Personas de diferentes lugares de El Salvador continúan llegando a Chalchuapa para saber si sus familiares desaparecidos forman parte de la lista de víctimas del ex policía Hugo Osorio. Este martes 2 de abril el ambiente en la Casa de Osorio no lucía muy diferente a días anteriores. Los trabajos de exhumación de cuerpos siguen y con fotografías o pertenencias de sus parientes desaparecidos. Familias se acercan en busca de respuestas. Una de las primeras en llegar este día fue la familia Guardado, quienes buscan a César Alberto Guardado Martínez, desaparecido en 2017. Él era de los andadores ambulantes, le podríamos decir así, los comerciantes ambulantes, donde salen, venden en algún mercado, luego van a otro mercado y esa es la forma en que él vendía. Esperamos que eso mejore cada día porque si realmente se está viendo que no se le ha dado la importancia necesaria. Hasta la fecha las autoridades siguen sin brindar información sobre el avance de los trabajos en ese municipio de Santa Ana. 10.656 dólares gastó el gobierno de Bugele en la propaganda de la entrega de vacunas solicitadas por siete alcaldes de Honduras. Los datos fueron publicados en el Diario Oficial del 25 de mayo. El gasto se generó durante cuatro días, del 12 al 16 de mayo pasado. 24 personas, entre ellos encargados de prensa, redes sociales y producción multimedia, fueron movilizados al país vecino para dar cobertura a la entrega. De esta manera, la donación de las 34.000 dosis quedó posicionada con los hashtag El Salvador Solidario y donación de vacunas en más de 500 publicaciones en Twitter. La propaganda ha sido un pilar fundamental de la administración Bugele, tanto así que para 2021 recortó 58 millones de dólares en gasto social e incrementó 291.572 dólares para Canal 10 y Radio Nacional, medios de comunicación oficiales. Y la periodista y aspirante a la presidencia de Nicaragua, Cristiana Chamorro, fue detenida por la policía de ese país centroamericano. La noticia fue confirmada por su hermano y también periodista Carlos Chamorro. Según dio a conocer su hermano, la casa de Cristiana fue allanada por oficiales. Además, la policía desplegó un fuerte operativo en las cercanías de la vivienda del aspirante. A la mujer de 67 años de edad se le atribuye el delito de lavado de dinero. La Fiscalía de Nicaragua investiga una fundación que habría dirigido por supuestas irregularidades financieras. Chamorro negó las acusaciones y describió el hecho como una monstruosidad de parte del régimen de Daniel Ortega para impedir que se postule a la presidencia. Además de solicitar que se le apliquen algunas medidas precautelares, el Ministerio Público ha pedido que se inhabilite como precandidata presidencial. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Bendiciones para usted y su familia. Soy Ana Vilma Markele y lo espero mañana para compartirles más información, si Dios lo permite.